está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso y ahora sí con los detalles de todas las informaciones que tenemos para el día de hoy. Yo creo que el inicio de año como que está muy positivo, no solamente por el COVID-19, no, no solamente por eso, sino también por todas las informaciones que desde que el 31, voy a decir el 31, porque hubo muchas actividades, pero luego de esto, señores, los artistas se han desbordado, desbordado y han dado muchas declaraciones. Vamos a hablar, aunque muchos dicen que no, que este artista no es su favorito o que debería retirarse todo esto, yo creo que Wasson Brasoban tiene un público que lo va a seguir hasta que se retire de la música. En eso yo se la voy a dar a Wasson porque yo sé, tiene un talentazo, tiene un talentazo. Pero aparte de esto, el señor Wasson ahora está diciendo, porque él se ha vuelto como comentarista de las redes sociales, pero él dice que tiene uno de los mejores precios después del Alfa y Romeo Santos. Él se ha vuelto, él se ha vuelto totalmente YouTube. ¿Qué te parece, Jaycee, eso? El cantautor del pueblo, como se le conoce, Wasson Brasoban, dijo hace unos días en esto, en esto no es radio show, que en relación a su premio como artista, dice que tiene uno de los mejores precios después del Alfa y Romeo. Bueno, bueno, no de los que más toca, porque puedes decir, pero él toca, pero a tal precio. Yo toco a uno de los mejores precios del país, sostuvo Wasson. Bueno, ¿ustedes consideran que Wasson está, tiene uno de los mejores precios? Porque sí, toca igual que el Alfa y Romeo. Bueno, él dice que no puede decir el precio. Pero sí toca igual que ellos. Exacto, que después del Alfa y Romeo y esa gente, o sea, yo me imagino, porque en la lista, uno de los principales que debió estar es Anthony Santos. Que sabemos que es uno de los más cotizados, que sabemos que para ir a una fiesta de Anthony Santos hay que tener billetes. Recordemos esta fiesta tan exclusiva que se realizó en una discoteca de Santo Domingo, que costaba la más, la taquilla y el VIP, todo esto, 7 mil dólares, que todo el mundo está hablando de eso. Aunque se llenó la fiesta con todo y todo. Aquí también hubo una fiesta en el Parque Central, hubo una fiesta de Anthony Santos en diciembre. Y se llenó totalmente. Se llenó, pero la gente salió muy desencantada porque hubo situaciones con salud pública. Se supone que le habían dado el permiso de tocar hasta cierta hora, después le dijeron que no, que era una hora. O sea, Anthony Santos tocó más o menos como una hora y algo. Y la gente esperando ahí, ya tú puedes saber, el rebuco se armó. O sea, por las críticas de las personas en las redes sociales. Pero, se dio un guaso. Pero no tan solo eso, Jayce. Él también estuvo informando en las redes sociales que a él, un empresario muy exitoso, que me imagino quien es de aquí, de la República Dominicana, le ofreció que tocara en el Olímpico. Y él le dijo, en el Olímpico. Y, o sea, Watson es un artista, un artista. Oye, un artista y su madre, porque lo que tiene hay que dar. Yo he podido disfrutar de varios conciertos y son un lleno total. Sí, sus fiestas son full. Le dijo el empresario que tocara en el Olímpico. Él le dijo, en el Olímpico. Y el empresario le dijo, sí, como tú tienes la capacidad de tocar en el Olímpico. Es un tremendo reto. Sí, es un tremendo retazo, Watson. Pero él le dijo, para yo tocar en el Olímpico, debo esperar por lo menos seis meses. Que la gente se quede como con esa controversia que sienta. Exacto. Porque él ha tenido varias fiestas ya. Y sabemos muy bien que son lugares más pequeños que la gente acude. Es que él tiene, te digo, una fanaticada que siempre está ahí. En el caso, yo conozco personas que han ido a varias fiestas. O sea, se van a Puerto Plata, vienen a Santiago. A cualquier pueblo detrás de Watson. Van, fui una vez. Yo creo que lo llenaría el Olímpico. Sí. Pero lo único que como que no, todavía como que no me cuadra. Son los precios que él dice. Sí. Que sus fiestas, sus precios son tan cómodos como lo de Romeo y el Arfa. Entonces, no son nada cómodos. Porque no todo el mundo puede ir a una fiesta del Arfa. No todo el mundo puede ir a un concierto de Roma Santos. Vamos a poner el ejemplo de los conciertos. Son demasiado costosos los costos. De los conciertos que se han realizado. La Aventura, en el caso de, hablando de Romeo, ¿verdad? Aventura realizó un concierto. Habían boletas que cualquier persona podía comprar. La que la más barata costaba menos de dos mil, por ahí. Entonces, tal vez él pueda cobrar eso mismo. Pero no creo que llegue para allá, ¿no? Yo como que todavía no me dan los cálculos. Un concierto de Romeo Santos, cuando tú vende tanto VIP a cincuenta mil pesos. Vamos a poner, ¿cincuenta eran o cincuenta mil pesos? Eran, ¿no? Como cuarenta, de treinta a... Vamos a poner cuarenta mil pesos. Más o menos. Cincuenta, pero es por categoría, Jaycee. Y todavía él no ha hecho un concierto de esa magnitud. Yo creo que es un reto, tiene que pensarlo bien. O sea, no es lo mismo. Vamos a poner una fiesta del Arfa. ¿Cuánto gastarían una fiesta del Arfa? Que viene ese concierto por ahí, en verdad. Viene, ajá. Una fiesta del Arfa no sale... O sea, si tú no te vas con doscientos mil pesos en el bolsillo para una fiesta del Arfa, no vayas a una fiesta. Yo quiero saber... A una fiesta del Arfa, no vayas a una fiesta del Arfa. Yo quiero saber y voy a indagar esto. Y tú lo sabes que así, Jaycee. Lo voy a indagar. A ver, ¿cuánto es que cuesta Wazom Brazoban? Puede ser que él compara los precios de las boletas que se hacen en un concierto, que son las que van bien atrás, que es mejor tú ver el concierto desde tu casa que ir allá a verlo. Te lo voy a repetir. A mí me gusta Wazom Brazoban. Yo amo las canciones de Wazom y me identifico con sus canciones. Pero pudo ser que él hablara de otras boletas, pero no uno... Tal vez le dieron un precio erróneo del Arfa y Romeo y dijo, ah, pero yo llego casi por ahí. Sí, pero que no diga que en sus fiestas, que él toca con unos precios buenos. Porque las boletas para ir a una fiesta del Arfa, no todo el mundo puede ir a una fiesta del Arfa. Y tú lo sabes. Si vaya a gradas o así por el estilo. No, porque ya cuando hablamos de un concierto es algo bien diferente. Pero una fiesta, una fiesta del Arfa no sale nada barato y tú lo sabes. Wazom Brazoban organiza sus ideas porque también... Hasta el asiento para tú reservar en una fiesta del Arfa. Hasta la mesa te sale bastante costosa. Tú sabes que a veces los artistas se llevan por esto del front-end y todo esto. Los urbanos están acostumbrados a esto. No sé. Wazom se ha convertido un poquito en, como tú dijiste ahorita, le encanta estar en las redes sociales y esos comentarios que nunca se quedan, que tú verás. Wazom comentó. Se ha convertido en comentarista oficial. Ya estamos acostumbrados. Pero vamos a ver más adelante. Señoras, hablando de polémicas que andan por ahí, tenemos que mencionar al señor Ronny Jiménez. Sabemos muy bien que él ha tenido muchos problemas por soltar la lengua. Él no tiene pelos en la lengua. No le importa nada. Y ahora arremetió en contra de los nuevos integrantes de Sin Filtro Radio Show. Por supuesto, también estuvo hablando por ahí de Santiago Matías, porque es parte, ¿verdad? Es el empresario. Y en este caso, el comentarista de espectáculos, Ronny Jiménez, dice sentirse engañado por Santiago Matías, por lo que desde que se hizo pública hace unos días la entrada de los comunicadores José Ángel y Yelida, como los integrantes que terminaron de componer el equipo de Sin Filtro Radio Show, Jiménez no ha parado de mandarles fuego a Matías y a los talentos de dicho espacio. Después que yo me la jugué buscando líos con gente y mantener un rating alto, así me pagas, escribió refiriéndose a Santiago Matías, porque sabemos que es Ronny, se le iba la lengua en este espacio y no le importaba nada, básicamente. Se ha enfrentado con varias figuras públicas por esta misma situación. Quiero aclararle algo al país, así pueden entender lo que está pasando. A mí se me ofreció estar en el programa de Sin Filtro y yo rechacé muchísimas oportunidades a las que, en este caso, él dice, espera que este gran proyecto y mira con qué sorpresa me encuentro con esta gente. O sea, él dice, se le ofreció estar en el espacio, luego se entera de que integraron a estas dos personas que también son muy polémicas. O sea, Ángel y Yelida, que los dueños del circo se han buscado un tremendo problema. Él dice que le parece una falta de respeto. En este caso, por supuesto, el equipo de Sin Filtro no se iba a quedar callado, y tú lo sabes. En este caso, especialmente Laverni, que es parte del equipo, le dijo que entiende que su ex compañero no tiene preparación académica para estar en este panel. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué le dijeron eso? Pero, en Instagram, él se tomó el día colocando historias a Varia Chidula. No, y él fue a los foques radio show, no sé si tú viste. Él hizo un en vivo donde él fue a los foques y dijo que estaba afuera. Déjame, dijo, bueno, después que le dije esto en las redes, déjame ir a presentármele allá. Sí, y dijo, aquí estoy yo. Él es muy polémico, lamentablemente. Yo creo que fue su forma, Jaycee, que lo hizo salir de... Se buscó muchos problemas. Yo sé que las personas dicen, bueno, a él lo obligaron, en cierto modo, a eso, y por eso estaba ahí en su momento. Porque sabían que iba a crear controversia, que no le importaba decir una cosa de un famoso, y a ellos, de cierta forma, eso le ayudaba, porque a la gente le gusta el borbo, y cada vez que se habla de una figura, la gente está pendiente. Pero al momento de él ver, básicamente, que los reemplazaron por esas otras dos cosas. Sintió muchos celos. Yo digo que fue, Jaycee, porque yo te voy a decir algo. Él sentía, se sentía la sensación, y no sé si tú recuerdas cuando Amelie entró, fue un espectáculo totalmente. Tú me dices y yo te digo. Tú me dices y yo te digo. Entonces, yo creo que le hicieron tomar una decisión también, porque él no respetaba ya a sus compañeros, y lo mejor es respetar tu ámbito de trabajo, y ya el respeto dentro del ámbito de trabajo se había perdido. Pero tú ves, se tiraban los audífonos cuando uno decía, porque Amelie es otra que no tiene a sí mismo como el programa, no tiene filtro en esa boca. Y ellos se decían de todo. Sí, pero yo creo que él más la provocaba, porque también Amelie, al principio, entrar un poquito, como dicen los viejos del campo, un poquito loba, sin conocimiento de lo que es la televisión, y también su forma. Ella ha cambiado. Amelie Alcántara, hay que decirlo, ha cambiado mucho la forma de ser. La están asesorando muy bien. Y yo digo que en ese momento, Ronnie la provocó bastante, porque era una persona que ya hace tiempo estaba en las redes sociales. Debía manejarse de una manera correcta. Y no lo hizo. Creo que ha caído muy bajo. ¿Tú sabes por qué? Porque él ha tenido oportunidades en su vida de trabajar en cadenas importantes, en el caso de Ronnie, y tal vez no la ha sabido aprovechar, porque tú estar, por ejemplo, en Univision o Telemundo, que ha tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos y caer tan bajo, de tener que hablar mal de una persona, muy mal de una persona, para tú poder llamar la atención de esa forma. Y a él no le ha ido tan mal lo que es en las redes sociales. Y eso se lo debía Santiago Matías. En las redes, no. Porque él es uno de los TikTok ahora mismo más conocidos. Y tiene, o sea, tiene muchísimos seguidores también. La gente le gusta eso. O sea, si él fuera una persona más inteligente, yo diría... Lo aprovechará más. Aprovechar el momento y se olvidar un poco de los chismes, de la polémica. Yo sé que eso le hace un poquito de rating, el siente. Eso no va a pasar. Pero hay cosas que se deben evitar. Por ejemplo, con Santiago Matías, Ronnie le debe su nombre a... Una de las cosas a Santiago Matías, porque fue una de las... Una de las personas que lo hizo llegar hasta donde él está. Y tú lo sabes, tuvo una gran oportunidad. Y no la supo aprovechar por el tirijala. La aprovechó tanto que ahora está en este problema y hasta demandas le han llegado por eso mismo. Y no tan solo eso, Jaycee, le van a seguir llegando demandas, porque cuando tú no te enfocas en lo que tienes que enfocarte y te estás enfocando en lo de otro, nunca vas a crecer. Y lo que vas es de problemas en problemas, de problemas en problemas, y generándole problemas a otras personas. O sea, enfócate en lo tuyo, Ronnie, olvídate de los otros. Tú tienes un... Tú eres una persona muy exitosa. O sea, tú tienes toda una carrera por delante. Si te pones y te dedicas a lo que tienes que hacer, te olvidas un poquito de los demás, ellos te van a quedar chiquitico a ti. Ni por los talones te dan. Pero te ha bajado mucho el rating. Ojalá y escuche. En verdad hay que decirlo. Ojalá y escuche el mensaje. Si te ha bajado mucho el rating por el tirijala. Y lo estoy diciendo de corazón. Ronnie, una persona que se le ve que es una persona muy buena de corazón. Pero sí ha dejado llevar de las polémicas. Se ha dejado llevar. No sé si es que él siente que entre más polémica tiene, entre más show va a hacer, show mediático, mejor le va a ir. Y no, no debe ser así. De todas formas y lamentablemente el público. Le gusta el morbo. Exacto, que los siga a ellos. Siempre está esperando que se arme un tremendo lío. Pero se cansa, todo cansa. Claro, pero yo te digo que cada vez que se habla del tema de Ronnie o de Amelia o de alguna otra figura que siempre está dando mucha agua de beber, llega un momento que dice, pero caramba, ya estamos saturados, estamos saturados de tanto show que tú has dado. Cálmate un poquito. Es cierto, de cierta forma tú te cansas de hablar de una persona, pero él, vamos a ver si está anteagomantida porque él siempre ha asistido. Lo mismo pasa con una, con una exitosa, y tú lo sabes, una exitosa comediante, que ya la gente se cansó. La gente está cansada de los chismes, de la controversia. Déjame ver, déjame ver, tú estás hablando de Chevy. No voy a mencionar nombre por ahí. Pero la gente está cansada de los chismes y la controversia. O sea, la gente la miraba de una forma diferente. Y por ejemplo, yo siempre digo algo, no en todo se opina, no en todo se quiere, se tiene que comentar. Entonces, la gente tiene la mala costumbre que en todo quiere comentar. Es que aquí hay un problema. O sea, si usted es actor, dedíquese a ser actor, aquí hay un problema, olvídese de la vida de los demás. Aquí hay un problema entre una, dos, tres personas, pero ese problema se convierte en el problema de todos, porque todo el mundo quiere estar opinando, todo el mundo se engancha de esa ola para hacerse tendencia, y es lo que hemos visto a cada rato, lo que pasa con las figuras dominicanas. Mira el tema, por ejemplo, de Yailin y Anuel. Mucha gente se ha agarrado de eso para llamar la atención y que hablen de mí también, porque es que tenemos que opinar de todo. Tenemos que opinar de todo. Es como una cantante por ahí que se bajó al nivel de una, de una, de una influencia. Increíble. Yo no permitiría que nadie, ni dañe mi hogar. O sea, lo que digan de, lo que digan de ahí para afuera, se va a jaltar y se va a cansar, Jaycee. Yo te voy a decir una cosa, tú estás mencionando ahorita, yo voy a decir el nombre, porque yo no puedo quedar callada, y lo que anda por ahí en las redes sociales también, que tú me dices y yo te digo, señores, por favor. No, no, hay que aconsejar a Ronnie, sus amigos más cercanos, aconsejenlo, que no deje perder su carrera, que no la dejen por tonterías. Gratis. Ahí está Ronnie, tú lo tomas o lo dejas. Y este corazón, mi querido Ronnie, de verdad. Guau, miren, tómalo, mejor tómalo. Pero antes de irnos a la pausa, tenemos que dar una súper recomendación, y es que si usted le está buscando cualquier artículo para su vehículo, solamente tiene que ir a Género Autocentro, allí en poder encontrar gomas, lubricantes, baterías, el autocentro, para darle ese cariñito al bebé de la familia, quien lo transporta. Así que usted solamente tiene que ir a Género Autocentro, ahí está la cuenta de Instagram, estamos ubicados aquí en Santiago, en la autopista Joaquín Balaguer, y también una nueva sucursal en Santo Domingo. No, y hay que decir, Jaycee, con las mejores atenciones y un personal totalmente capacitado. Así mismo, espero nosotras, vamos a una pausa para calmar las aguas, y enseguida continuamos con más contenido en Ailuna. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.